Hoy es miércoles 13 de julio y esto es Tom News Una nueva aplicación para compartir fotos Polaroid Polaroid Swing es una aplicación para compartir fotos y al igual que live fotos de Apple o Motion Steels de Google Esta nueva aplicación licenciada por Polaroid te permite crear imágenes con movimiento Cada imagen capturada por la aplicación es un video de un segundo sin sonido que los usuarios pueden mover a través de su teléfono Ya sea arrastrando el dedo o moviendo el teléfono de lado a lado También puedes añadir filtros y compartirlas a través de Facebook o Twitter Ya se encuentra disponible para iOS Música en 3D 3D Sound One es un sistema que se sujeta a los audífonos utilizando una banda negra de goma Y se conecta a tu iPhone, iPad o PC a través de Bluetooth La compañía 3D Sound Labs dice que viene con 9 sensores en movimiento Y tiene una duración de 18 horas con una sola carga La música se reproduce a través de la aplicación One Player y se reproduce con un sonido envolvente Tiene un costo de $99 desde su sitio web Android Auto llega a Japón En una conferencia en Tokio esta mañana, Google anunció Android Auto, disponible ya para diferentes autos Este sistema tiene diferentes usos y aplicaciones, como si fuera un smartphone Y se encuentra disponible para 30 países Aún no hay noticias de su lanzamiento al mercado La La Land ya tiene trailer Protagonizada por Ryan Gosling y M. Stone La película situada en Los Ángeles retrata la vida de un pianista de ellas que se enamora de una aspirante actriz El elenco de la película también incluye a J.K. Simons, John Legend, Finn Wittrock, Sonaya Mizuno y Rosemary DeWitt El día de hoy fue revelado el primer trailer Y el tema principal es una canción original de Gosling Llamada City of Stars La película está programada para abrir el Festival de Venecia el próximo mes Y cuenta con la dirección y producción de Demi Chazelle Puedes verlo en nuestro website Banks regresa con nuevo video Banks se encuentra preparando su nuevo material Y el día de ayer compartió su sencillo Fuck With Myself Acompañada de un video dirigido por Philippa Price En donde podemos ver bailarines usando máscaras de Banks La cantante muestra una faceta más atrevida Y con un concepto que da idea de cómo trabajará la parte visual en su segunda entrega Puedes ver el video completo en nuestro website No olviden visitarnos en tong.com.mx y seguirnos en nuestras redes sociales Esto fue Tongue News ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!